Buenas tardes, señores diputadas y diputadas, asesores y asesoras. Estoy muy agradecida de estar aquí frente a ustedes. Vengo como ciudadana, como mujer, madre de tres hijas, mujeres y madrina de dos más. Y además como científica. Soy investigadora independiente del CONICET y dirijo un equipo en el CEIL que estudia las religiones desde las ciencias sociales. Las reflexiones que les voy a presentar hoy no son exclusivamente propias. Son el producto de discusiones colectivas con nuestro grupo de trabajo y de conversaciones con hijas, amigas y colegas. Este pensar tiene mucho de colectivo. ¿Qué tienen que ver las religiones en la discusión sobre la posibilidad de legislar la despenalización del aborto que se ha instalado hoy en el espacio público? Mucho, sin duda. El discurso religioso con su carga de valores es uno de los más escuchados a la hora de hablar del origen y del fin de la vida. Pareciera que en el pensamiento sobre el sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, la religión que ya no organiza la vida social como lo hacía, por ejemplo, hace 100 años, tuvieron lugar de privilegio. Más que otros discursos que, sin embargo, regulan nuestra vida contemporánea con más fuerza. La religión, aún desplazada de los grandes fastos públicos que tenía en el siglo XVI y XVII, sigue teniendo algo que decir a la sociedad. Pero cabe preguntarnos, y ahora sí profundizando en mi tema específico, ¿quién habla en nombre de la religión? ¿Y qué piensan los creyentes que no aparecen en los medios y declaraciones públicas? Comencemos por la primera pregunta. ¿Quién habla en nombre de la religión? El discurso que asociamos a la Iglesia Católica en materia de regulación sexual, que pone en el centro a la familia heteroparental, el matrimonio indisoluble, la virginidad de la mujer, la castidad para no concebir y, por supuesto, la condena al aborto, es hoy cuestionado, incluso al interior de la misma institución, por sacerdotes y religiosas. Pero aún suponiendo que este discurso es sostenido por distintos credos, pensemos que las voces públicas que escuchamos, aquellos que aparecen en medios de comunicación, son sobre todo las voces de los dirigentes. Sacerdotes, pastores, obispos, religiosas, representan una porción muy pequeña de los creyentes, aunque con un gran poder de comunicar opiniones. Pero, y aquí me interesa destacar un punto central, los líderes religiosos han ido perdiendo la capacidad de regular los comportamientos de los fieles. Primero, porque las formas de vivir los vínculos afectivos, sexuales y familiares, se han transformado profundamente en los últimos 70 años. La posibilidad de divorciarse, el matrimonio para todos, las madres solas, las mujeres que eligen no ser madres, las familias reconstituidas y ensambladas, forman hoy parte de nuestro paisaje cotidiano, incluso dentro de las iglesias y los templos. Segundo, porque aquella gran red de personal especializado, sacerdotes, pastores, religiosas, que aseguraban el control doctrinal de la población, no deja de descender. Desde 1960 hasta 2010, el número de personal religioso en la iglesia se redujo un 23%. Hoy hay en Argentina aproximadamente un sacerdote cada 6.000 habitantes, y todo hace pensar que esta tendencia se reducirá aún más en los próximos años. Lo que contribuiría a relajar aún más los intentos de control por parte de las iglesias son los comportamientos sexuales y reproductivos de la población. La segunda pregunta trata de pensar a los silenciados, aquellos creyentes cuya opinión no aparece en las declaraciones públicas. ¿Qué piensan los creyentes? Como todos sabemos aquí, la sociedad contemporánea está compuesta por ciudadanos y ciudadanos, que también son creyentes. Y así como hay diversidades ideológicas y políticas entre los ciudadanos, las divergencias ideológicas, teológicas y de valores entre los creyentes son igualmente amplias. Los habitantes de Argentina constituyen un colectivo bastante creyente, un 91% afirma creer en Dios, solo el 4% no cree y el resto duda. Pero las diferencias entre estos creyentes son, repito, sorprendentes. Y sobre todo, que es el punto que me interesa destacar aquí, se distancian cada vez más de los dirigentes y las instituciones religiosas. Les traigo algunos datos sobre este distanciamiento. Más del 70% de los argentinos y argentinas se relacionan con Dios por su propia cuenta o no se relacionan en absoluto. El 75% va a las ceremonias de su culto de vez en cuando o nunca. Los creyentes viven la religión a su manera y prefieren relacionarse con Dios sin intermediarios. Además, consideran que los hijos deben ser libres de elegir sus propias creencias en un 70%. Para la enorme mayoría de los argentinos, los hospitales deben entregar gratuitamente métodos anticonceptivos, un 93%, y las escuelas deben enseñar educación sexual, 92%. Estos datos han sido publicados en revistas científicas y están disponibles también en el Atlas sobre las creencias religiosas en Argentina, que fue publicado por el equipo que coordinó en 2013. Este hecho, además, tiene espesor histórico, no es reciente. Lo que se conoce como transición demográfica, es decir, el momento en que las parejas dejan de tener alrededor de seis hijos y pasan a tener alrededor de tres, lo cual evidencia la regulación voluntaria de la natalidad, sucede antes de los años 30 en Argentina, aún contra las políticas natalistas de la Iglesia Católica y el Estado. La opinión mayoritaria de la sociedad argentina revela la autonomía de conciencia y decisión y la toma de distancia de los postulados doctrinarios de las instituciones religiosas. Para ellas y ellos, la salud reproductiva es una cuestión de salud pública más allá o más acá de sus creencias. La sociedad en la que vivimos es múltiple, plural y compleja. Tenemos oficios, estudiamos tal vez en escuelas religiosas, consumimos televisión y cine, practicamos deportes y asistimos a ceremonias religiosas. Somos militantes o adherentes a ideas políticas. Nos movemos entre varios grupos con ideas diversas y conformamos nuestras identidades personales a partir de un complejo mosaico de influencias. Las decisiones vitales que mujeres y varones tomamos sobre nuestros cuerpos, nuestra reproducción, nuestro futuro, deben aceptar esta complejidad y debe dejar de pesar sobre ellos el peso del riesgo, la muerte y el delito. Defendamos la vida, despenalicemos el aborto. Muchas gracias. 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 Gracias.